El hecho de tenerla a ella al lado simplifica muchísimo. Me fui, nos separamos, tuvimos tiempo sin vernos, sin hablar. Estoy feliz de acompañarte, poder verte crecer personal como profesionalmente. Es chiquito que estamos juntos, nos fuimos haciendo grandes, nos volvimos a reencontrar y acá estamos. Sos un ejemplo, una inspiración para mí. Aunque la mayoría de los futbolistas han encontrado el amor en bellísimas modelos y celebridades, Leonel Messi nos demuestra que las almas gemelas sí existen, pues él le ha sido fiel a su amor de la infancia, Antonella Rocuzzo, una linda mujer argentina a quien conoció cuando él tenía... Yo la conozco a esa de los 7 años. Y pese a que cuando la conoció ella tenía 8 años, Leonel quedó perdidamente enamorado de ella de inmediato. Él era hijo del trabajador de una fábrica y ella la hija del dueño de un supermercado. Siempre estaba de buen humor y... Ella lo acompañaba a todos sus partidos y por las tardes disfrutaban paseando del puerto del río de Paraná. Ella era la prima de mi mejor amiga y ahí nos conocimos y... Pero pronto la suerte les cambió, pues en el año 2000 el equipo Football Club Barcelona descubrió el talento de Messi y decidió llevarlo a España para que continuara su preparación como futbolista. El corazón de ambos chicos estaba destrozado, pero aún así, con lágrimas en los ojos, Lionel y Antonella decidieron despedirse guardando en el corazón la esperanza de algún día volver a encontrarse. Varios años después, Messi volvió unos días a Argentina y mientras caminaba por las calles, quedó nuevamente flechado por una chica que no era otra que Antonella. El amor que parecía haber quedado atrás, volvió a renacer y esta vez para siempre. A pesar de que mantenían una relación muy discreta, en el 2012 Messi nos dio una increíble sorpresa. Mientras Argentina disputaba un partido con Ecuador, Lionel anotó un gol en el minuto 32. Entonces tomó un balón. Un absoluto genio, del mejor jugador. Lo puso debajo de su camisa y anunció al mundo entero que sería papá. Esto no hace más que confirmar que Messi y su señora están... Tiago, el primer hijo de la pareja, llegó al mundo en noviembre de ese mismo año. Y tres años después, nació su hermano Mateo. Es una persona que nos conocemos hace muchísimo tiempo. Antonella siempre ha estado ahí para apoyarlo en todo momento. Me conoce a la percepción, sabe cómo... Las grandes historias de amor no solo ocurren en las películas románticas. Es una compañera espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!